Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches, teacher. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues ahí, honestamente, más o menos, para que no me vaya a mentir, ¿verdad? Si hoy en la mañana no me pude dirigir a ustedes, me estuve un poco en respuesta de salud y por esa razón prácticamente no les inscribí y ahorita me disculpo, ¿verdad? Por eso. Pues ya estamos por acá y vamos a comenzar. Ya les comparto mi pantalla y de igual manera la cámara. Y vamos a empezar con lo que quedamos la semana pasada, que fue, si no estoy mal con lo que es el repaso, ¿verdad? Que teníamos pendiente, pues que la parte de la plataforma ya se terminó. No sé si hay alguna duda, pregunta acerca de la plataforma o alguna. Yo sí tengo una duda. Con respecto a hasta la unidad en donde teníamos que completar, porque a mí me mandaron un mensaje en donde mencionaban que debía de completar. Yo no sé hasta qué unidad, pero yo he completado hasta la 4, he iniciado la 5, no sé si estoy mal ahí. Entonces, con eso. Bueno, esa es la pregunta. Sí, no se preocupe. En el caso de esa unidad, ¿verdad? La que estamos empezando es semana 4. Entonces, eso quiere decir que se necesita... Ok, Albert, que muchas gracias. Le agradezco mucho por informar. Permítanme un segundo, voy a ponerme por acá. Sí, en el caso de lo que es la plataforma virtual, ¿verdad? Tienen que completar hasta lo que es la unidad, o bueno, hasta lo que es la sesión número 5 para el día jueves. Entonces, el jueves les recomiendo que antes de medianoche, si ustedes lo pueden hacer, háganlo. Y si ya lo hicieron, bueno, algunos de ustedes ya lo terminaron completamente y eso es bueno. Y hay algo que les hace falta un poquito, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. Si el jueves ustedes desean hacer de manera síncrona el examen final, mientras nosotros estamos en la clase, lo pueden hacer así. Si ustedes lo desean hacer antes, de igual manera también lo pueden hacer antes. Ustedes escogen, ¿verdad? Ahí en qué momento desean ustedes hacerlo. Pero sí hay que terminar lo que es la sesión número 5 antes de lo que es medianoche del jueves 10. Porque el jueves 10 es cuando su módulo termina, ¿verdad? Ya a estas alturas, bueno, hoy, sí, ¿verdad? Lamento mucho, como le digo, estuve un poco indispuesta, pues, casi toda la mañana, toda la tarde. Hoy era el último día para mandar lo que es su documentación, ¿verdad? Espero que la mayoría o todos la hayan mandado y, pues, ellos les van a hacer llegar para cuando sea el principio del siguiente módulo, ¿verdad? O sea, hasta donde yo sé, pues, se van ahí que tenían una fecha tentativa como alrededor del 21st de este mes. Pero, pues, en realidad eso sí que no se sabe, ¿verdad? ¿En qué momento se va a comenzar o en qué momento les van a mandar? Dígame, Katherine. Yo no pude enviar la documentación porque como la firma, y no me acuerdo qué más, va como escaneado, creo yo, ¿verdad? Entonces, yo no he podido enviar mi información todavía por eso, porque no tengo esa herramienta, pero la encuesta, ya, solo me hace falta eso del escaneado. No sé si habría problema si lo envío mañana porque tendría que ir a un ciber, me imagino. Sí, ¿verdad? Con lo que es la... Sí, ¿me pueden escuchar? Sí, una... no sé si le puedo ayudar a mi compañera. Fíjense que lo puede escanear desde el teléfono, hay una aplicación que le ayuda a escanearlo. ¿Sabe cómo se llama? Ahorita se la doy, permítame. Se llama... Cam Scanner. Si gusta voy a poner la URL en el grupo para que usted la pueda bajar. Ahí la escanea y de un solo la convierte a PDF y solo lo envía. Ah, va, está bien. Gracias. Bueno. Ok. Muchas gracias. Diga. Bueno, gracias. Sí, entonces creo que lo enviaría ahorita, si es así. Si usted puede enviarlo, mándelo. En este caso, informe, ¿verdad? ¿Por qué razón lo está enviando a esta ahorita? Para que ellos puedan tomar la consideración, ¿verdad? Ahí sí en administrativo, no sabría qué decirle, pero si lo puede enviar ahorita, mándelo. Mándelo, si lo puedes traer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas acerca de los ejercicios? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Yo quería consultarle, Miss, hasta cuándo, porque hasta ahorita me voy conectando, ¿hasta cuándo tenemos para mandar la nueva solicitud y los documentos? Hoy era el último día. Bueno. Gracias. Bueno. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Yo tenía una duda. Dígame. Es que así en general yo quisiera saber, o sea, si por casualidad alguien sabe si, por ejemplo, cuando yo envié lo, bueno, no sé cómo, bueno, encuesta, por decirle así, que es como lo mismo que nos piden escanear, pero en línea. Entonces, cuando yo la vez pasada envié ese formulario, a mí me cayó un correo que decía que ya les había caído a ellos, o sea, como confirmando que ya estaba recibido, pero esta vez no me cayó. Entonces, quería saber si por casualidad alguno de los que ya enviaron ese formulario, si les había caído el correo, porque la verdad que a mí no me cayó, entonces es como si no lo hubieran recibido o algo así. Sí, sí cae el correo de confirmación. Pues yo igual ya había mandado la encuesta que es la en línea y de igual manera mandé la otra hora, pero antes me caí la primera vez, no, las primeras dos veces, perdón, me caí, me cayó al correo y al WhatsApp, y ahora solo me caía el WhatsApp en sí toda la información y no me cayó ninguna confirmación en el correo o la encuesta de pasada tampoco. Eso también era un, se me olvidó que esa duda tenía también. Ajá, es que yo tenía esa duda porque, pues sí, o sea, esta vez no me cayó como la confirmación, o sea, allí pensé que había algún problema o algo así. Y en este caso, ¿verdad? Ahí yo sí no sabría decirles, les soy honesta, porque en la cuestión administrativa es bien difícil para nosotros, ¿verdad? Este saberlo, yo como docente, lo que sí puedo hacer es, este, al coordinador, ¿verdad? Que es mi supervisor prácticamente, le puedo yo escribir y decirle, ¿verdad? Que algunos ya mandaron sus documentos, pero que no han recibido confirmación y están con ese pendiente, ¿verdad? Si los documentos han sido recibidos o no. Lo que yo sí sé es de que ellos devuelven documentos al momento, ¿verdad? O hacen la devolución de algún documento al momento que ellos encuentran algo que no está bien. Pero más allá de eso, sí, no sé por qué no les ha caído la confirmación, ¿verdad? Pero igual le voy a hacer la consulta y mañana, pues, vemos la respuesta juntos, ¿verdad? A ver qué nos dicen. Para que ustedes tengan ahí la certeza de que sí se envió o qué es lo que ha pasado. Muchas gracias, teacher. Bueno, ya saben. No sé si aparte de eso hay alguna otra duda, pregunta, comentario, alguien. O estamos todos bien. Ok, si estamos todos bien, entonces vamos a continuar. Les tenía por acá algo preparado que era prácticamente lo que yo les debía, ¿verdad? Con lo que era el can't en la cuestión de la pronunciación. Le voy a compartir mi pantalla de la lengua en un segundo. Si pueden ver mi pantalla. Si, si la pueden ver acá, ahora eso es bueno. So we have here the pronunciation can and can't. Esta es una captura, pues, del libro que yo tengo, prácticamente es una foto. Entonces, espero que se mire relativamente bien, ¿verdad? Vamos a escuchar el audio. Les voy a agradecer mucho. Si ustedes también me pueden confirmar si lo pueden escuchar al momento que lo voy a poner. Ay, 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 otra vez. Perdónenme. Ok. Y acá. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver la parte de la presentación o la parte de los audios? ¿O ya se ve la presentación? La presentación, sí. La presentación. Good. Muy bien. Como el audio también. ¿Pueden escuchar el audio? Sí. Yeah. Good. Miren, no sé qué es lo que le pasó, así que no sé si ven también el reproductor. ¿Ven el reproductor o no lo ven? Sí lo ven. ¿Vamos para la maquita? Sí. Y lo miran. Ok. Sí se ve. Ok. Permítanme. Creo que es esto. Esa paloma quita. Venga, sí. Ahora pueden ver la presentación. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Miran el reproductor. Que me interesa. Aquí no se mire porque le va a tapar. No. No. Good. No, no. Porque si no lo que le va a tapar, ¿verdad? Es el reproductor le va a tapar la imagen porque a mí me tapar la imagen. Ok. So si no se mira, excellent. Please listen the audio. You will be able to hear the pronunciation can and can't. This will be just the audio, right? Just a different pronunciation from it. 7, exercise 8, pronunciation. Can and can't. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of can and can't. I can play the piano. I can't sing at all. I can't sing at all. Okay. Una vez más. Can and can't. I can play the piano. I can't sing at all. Okay. ¿Cómo le escucharon esta vez? Ajá. ¿Ustedes escuchan la diferencia? ¿Ustedes escuchan la diferencia? ¿Alguien más que la escuche? ¿O alguien que no la escuche? Sí, se escucha la diferencia. ¿Sí logran escuchar la diferencia? Sí. Ok. Se escucha. Es un poquito. No es tanto, ¿verdad? Es una situación bien, bien. Es una línea bastante delgadita. Lo podemos decir así entre la pronunciación de can y can't. Pero sí se logra escuchar un poco al final el sonido de la t, ¿verdad? Con el can't. Can't. I can play the piano, ¿verdad? I can't sing at all. So, en este caso, esa sería la pronunciación, ¿verdad? La que les estaba debiendo un poquito con el audio para que lo escucharan diferente de algo más, ¿verdad? En este caso, no solamente de mi voz, para que ustedes lo pudieran escuchar. All right. So, questions about this part of the pronunciation. ¿Alguna pregunta acerca de la parte de la pronunciación? No questions. No questions. Good. No questions. Thank you. Yo tenía algo pendiente que me pidieron del día viernes, ¿verdad? Regálenme un segundo. Del día viernes con respecto a los possessive. Cecia me decía que en el caso de los possessive, a ella le estaba causando un inconveniente. Y, pues, no sé si me pueda recordar, Cecia, acerca de eso. Ok. Gracias, Fátima, por notificar. Le agradezco mucho. Era en la parte de la familia. De la familia. Estaba viendo que Ann is called, called, right. Ok. Es de la primera parte. Era este ejercicio, ¿verdad? El que estábamos viendo. Ajá. Sí. Ok. Ok. Este es del possessive, ¿verdad? En el caso de my daughters, ¿verdad? En el caso de esta, ¿verdad? Recordemos que hay diferentes pronombres, ¿verdad? Tanto posesivos como lo demás. Si yo digo, my father is my daughters. ¿Qué sería en este caso? Recuerden que ese possessive es el de. Yo digo, mi papá es, ¿qué es de mi hija? Abuelo. En este caso, es el abuelo, ¿verdad? Eso sería, ¿acaso significaría mi papá que es de mi hija? El abuelo, ¿verdad? Mi hermana es de mi hija. La tía. Es la tía, ¿verdad? Sí es. Mi esposa, ¿qué es mi esposa de mi hijo? En este caso. La madre. La madre. La mamá, ¿verdad? Sí, yo me pongo en el caso del papá. My father's sister is mine. El papá de mi hermana es mi. Papá. Es mi papá también, ¿verdad? Es mi papá también. My uncle's son is mine. El hijo de mi. Tío, ¿es mi? Primo. Es su primo, ¿verdad? Entonces, my mother's is my daughter's. Mi mamá es de mi hija. Abuela. La gran mamá, ¿verdad? Entonces, este sería el ejercicio, ¿verdad? Recordemos que en este caso, el possessive, es solamente ese de, ¿verdad? Ese de. Acá, literalmente, sí es my, ¿verdad? Mi. Mi, ¿verdad? Mi. Este mine. Y el otro que es el mine es el mío, ¿verdad? Esos son los pronombres. No sé si ustedes recuerdan la diferencia entre cada uno de ellos. Porque una cosa son los possessive, ¿verdad? Y otra cosa son los pronombres. No sé si ustedes recuerdan esa situación. Yo no. Ok. Ok. Vamos a ver algo. Permítanme un segundo que están mandando unas cosas. No, perdón. Acuérdense después. Diga. ¿Qué pasó? ¿Alguien habló? ¿Alguien habló? ¿No? Ok. Regálenme un segundito. Voy a dejar de compartir por un par de segundos. Ya les comparto una parte de la presentación. Vamos a ver. Ok. Permítanme un segundito. Vaya. Vaya. Bien, aquí así como que a la rapido, la verdad. Les voy a compartir algo en la presentación. Esos son los English pronouns. En el caso de los pronuncios, lo que nosotros tenemos. En estos English pronouns, nosotros tenemos subject, object, possessive, adjectives, possessive pronouns, and reflexive pronouns, which they are different, right? And they have different uses. The very first ones, the ones that you study, were this ones, this one in the last, in the last module, and this ones as well. So, and the difference between each two is ones. Estos todavía no los han visto, los reflexive, pero estos sí, en algunas partes ya se vieron, ¿verdad? En el caso de los subject pronouns, como su, pues, la palabra bien lo dice, son los pronombres sujetos, ¿verdad? Son los que ustedes ya conocen. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos, ¿verdad? En este caso, los object pronouns, es a mío, tuyo, de él, de ella, de eso, nuestro, en este caso, suyos, de ellos, ¿verdad? Entonces, son estos. Acá tenemos los possessive adjectives, que prácticamente si nosotros los traducimos al español, casi es lo mismo, mío, tuyo, etc. Pero, en el caso de los possessive adjectives, estos possessive adjectives toman posesión sobre algo o alguien, ¿verdad? Sobre algo o alguien, y estos ya toman su papel como un objeto. Los possessive pronouns, estos ya son diferentes, ¿verdad? Estos ya son totalmente diferentes y toman su papel casi como un pronombre al demostrar una posesión. En el caso de los reflexive pronouns, bueno, en este caso de los reflexive pronouns, es otra situación, porque es como por él mismo, tú mismo, ella misma, ¿verdad? Nosotros mismos, como alguien le diría, by yourself, por ti mismo, ¿verdad? Entonces, esos son los reflexive pronouns. Todos esos son los pronombres que nosotros tenemos en inglés. Cada uno de ellos, pues, son diferentes, ¿verdad? Si ustedes se fijan en el cuestión de lo que es acá, pero a mí también, un segundo, voy a pasar acá. Acá nosotros tenemos, ¿qué? Tenemos my, tenemos my y tenemos aparte el genitive, ¿verdad? Tenemos estas dos aparte. Entonces, esto nos cae como possessive adjectives, ¿verdad? El my, my. Estos, para poder utilizarlos, nosotros tenemos que practicarlos y estudiarlos, ¿verdad? Ahí depende de lo que usted quiera expresar. Permítanme un segundo, le voy a buscar algo porque por acá yo tenía algo interesante. Sí pueden ver la presentación o ven lo que ando buscando. Veamos la presentación. La presentación. La presentación. Y ellas se cambiaron a la otra, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Ok. Vaya, esto era lo que quería que vieran. En este caso, estos son parte de los possessive adjectives o los adjetivos posesivos, ¿verdad? Esto se vio en el módulo uno. Aquí están, ¿verdad? Los possessive adjectives. My, que serían mi. Tú, su, sus, sus, sus también, ¿verdad? Sus o su. Nuestro, nuestra. Vuestro, vuestra. Sus, sus, ¿verdad? Eso sería como que la traducción de ellos mismos, ¿verdad? La traducción de lo que son estos possessive para que ustedes lo puedan recordar, ¿verdad? Mi, and so on. Your, tú, ¿verdad? Y así. Esta es la traducción, ¿verdad? Si utilizan, dice acá, que para indicar a quién pertenece el sujeto u objeto de la oración. Van seguidos de un sustantivo o una cláusula nominal. No le prestan mucha atención a lo que es la cláusula nominal porque eso ya es otra cuestión de lo que es gramática. Entonces, recuerden que van seguidos de un sustantivo. El sustantivo es un nombre, ¿verdad? Prácticamente es un nombre, un sujeto, ¿verdad? Un sujeto o algo. Como bien lo dice acá, indica a quién pertenece el sujeto o el objeto de la oración. Entonces, puede ser un algo o una persona, el sustantivo, ¿verdad? Tienen que ir directamente seguidos de un noun, prácticamente. Entonces, esto sería con lo que son los adjetivos posesivos, ¿verdad? Que son los que ustedes, pues, tienen acá en el caso de los adjetivos posesivos, ¿verdad? Y ya, pues, los demás poco a poco lo van a ir viendo y van a ir viendo un poco más de sus usos también con lo que son los pronombres reflexivos. Ahora bien, volviendo a esto, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que este es un posesive adjective. Señala la posesión sobre quién y este ya literalmente es el caso del genitivo, ¿verdad? Se llama case of genitive. The case of genitive is to show possession, ¿verdad? It will be a possessive noun. En el caso del genitivo es para demostrar posesión de nueva cuenta, ¿verdad? Esto es para que usted diga ese famoso de. Esto es el famoso de, ¿verdad? Esto es el famoso de. Entonces, este famoso de es el caso del genitivo. No podemos utilizar of. De nueva cuenta of es una, en este caso, ¿verdad? Es una preposición de lugar cuando usted quiere decir que eso es de un lugar en específico. No podemos utilizar el de, ¿verdad? En este caso de la posesión como un posesive noun. No sé si hay alguna pregunta acerca de esto o se siente bastante confuso. Ustedes me dicen. ¿Preguntas, dudas? Ok. Cecia, usted, ¿qué me dice? Es que yo lo que siento difícil es como la producción. La traducción, en el caso de ver un ejercicio así. Perfecto. Ok. Vaya, mire, con lo que es la traducción, acá lo que usted puede indicar es que mi esposa es de mi hijo, ¿verdad? Es de mi hijo. Mi esposa es de mi hijo. ¿Qué es de mi hijo? Entonces, acá, ¿verdad? Esto usted lo puede traducir literalmente así. Mi esposa es. Es el de, lo va a llevar aquí, que es el de mi hijo. Y aquí va mi hijo, ¿verdad? Es la mamá prácticamente, ¿verdad? Aquí está diciendo que mi esposa es de mi hijo, que es mi mamá. Entonces, ustedes lo pueden tomar así. Este lo pueden llevar así, ¿verdad? En el caso de este, mi hermana es de mi hija, ¿verdad? Entonces, ah, no, perdón. La hija de mi hermana sería acá, ¿verdad? La hija de mi hermana es mi, ¿verdad? Es mi sobrina. En este caso, la hija de mi hermana es mi sobrina. Entonces, ustedes la podrían ir traduciendo así. Estos, casi todos se pueden traducir de manera literal, ¿verdad? Así sería. Para agarrar este ejercicio, ¿verdad? En el caso de los posesis, por lo general, no vienen tantos ejercicios así, ¿verdad? La verdad es que la familia la enseñan cuando ustedes ya han visto el genetive para podérselos enseñar de esta manera, que es la forma más fácil de identificando prácticamente lo que son los diferentes, ¿verdad? Las diferentes, lo que son las diferentes de la familia, ¿verdad? El vocabulario de la familia prácticamente, porque este es más que todo vocabulario al hacerlo. Entonces, acá usted podría decir, ¿verdad? La hija de mi hermana es mi, ¿verdad? Mi esposa es de mi hijo. Mi papá es de mi hermana, ¿verdad? El papá de mi hermana es mi, y así sucesivamente, ¿verdad? Es ese de. Sé que al principio es un poco complicado, pero acá es de, ¿verdad? Te voy a dar un poquito de lógica si lo vamos a traducir a nuestro idioma. Ya allí ustedes saben que el posesis es literalmente de. Entonces, el my es mi y el is es es, ¿verdad? Y o es es o está, ¿verdad? Uno de los dos. Y el my de nueva cuenta es lo mismo. Entonces, acá sería, ¿verdad? La hija de mi hermana es mi. Recuerde que en el inglés es primero el que lo describe y después el nombre, ¿verdad? Por eso muchos dicen que está al revés. Pero aquí es primero el que lo describe y luego el nombre. No sé si más o menos es si todavía pues tenemos la duda. Sí, sí, ya vamos comprendiendo. Gracias. Más o menos. Muy bien. Lo importante es que se vayan encaminando, ¿verdad? Lo importante es que se encaminen ahí, ¿verdad? Eso sería lo importante. Gracias. Ya saben. Dudas, preguntas, comentarios, señoritas, caballeros. Dudas, comentarios. No questions. No questions. Muy bien, gracias. Si no hay preguntas, vamos a continuar, ¿verdad? En este caso, yo tenía acá un ejercicio, ¿verdad? Para que continuemos solamente para hacer la última práctica de chem. Y ese es este ejercicio. Dice, write sentences about the things people can and can't do. Use can or can and but or or. Y ahí le dice, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Muy bien. Vamos a ver en este caso, no sé si en el módulo pasado, les explicaran las coordinating conjunctions. ¿Ustedes me dicen, sin pena? No. No. ¿No les enseñaron en but or or? No. 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 ¿Cuáles? Perdón, ¿cuáles? Ustedes me dicen. Sí, 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 un poquito de interferencia. Ajá. In front of. No. No les enseñaron estas en but and or. Este es en específico. Estas conjunciones. No. Ok. Muy bien. Si no se las enseñaron, no hay problema. Las podemos repasar. En este caso se llaman coordinating conjunctions, ¿verdad? Así se llaman. Conjunciones coordinativas. Las coordinating conjunctions nos ayudan para unir dos oraciones. Dependiendo del tipo de oración que usted tenga, así usted las puede utilizar, ¿verdad? Pensé. Pensé que sí se las habían enseñado y parece que no, pero ya estaba lista. Ok. Tenemos aquí, ¿verdad? Tengo estas dos y luego vamos a ver el or. En and but, ¿verdad? En is used to join three men's. The subject of the event is the same. He sat down and had lunch. ¿Verdad? Por ejemplo, él se sienta y tiene su almuerzo, ¿verdad? O se come el almuerzo, podemos decirlo así, si lo queremos solamente interpretar. Entonces, cuando hay dos eventos y el sujeto es el mismo, usted puede utilizar en. Le sirve para ya no seguir repitiendo el mismo sujeto, ¿verdad? Porque si no, tendríamos que decir he sat down and he had lunch, ¿verdad? O he sat down, he had lunch. Entonces, en lugar de decir otra vez el he, nosotros pues ponemos el en, nada más. Entonces, para eso sirve. The subject of the event is different. We put a coma before an. En el caso de que su evento sea diferente cuando, ¿verdad? El primer evento sea diferente al segundo, antes de lo que es el en, usted va a poner una coma, ¿verdad? Esto se llama mechanics. Mechanics es la puntuación. Es importante hacerlo cuando usted está escribiendo algo formal. Entonces, he got up and he cooked breakfast, ¿verdad? Ella se levantó y él cocinó el desayuno, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos sujetos diferentes, dos eventos diferentes. Uno se levantó y el otro se va a cocinar. O sea, cuando en este caso pasa eso, antes de lo que usted va a llevar, va a llevar la coma, antes del en, ¿verdad? Si fuera así. Sheila is very kind. En is my friend, ¿verdad? En el caso del en, también es cuando usted pone una idea secundaria, ¿verdad? En lo que es una oración. Una idea secundaria. Va muy añadido cuando usted tiene un sujeto y es el mismo. Pero en este caso, si usted se fija, estamos hablando acerca de Sheila, decimos que es una persona muy amable y que también es mi amiga. Entonces, ahí hay dos ideas diferentes de la misma persona. Entonces, cuando usted tiene dos ideas diferentes de un mismo evento o de la misma persona, usted tiene que poner la coma. Bueno, usted no tiene que poner coma, pero sí puede utilizar la coordinating conjunction, que es en, ¿verdad? Ahí depende de lo que usted quiera decir. Solo recuerde eso, que si usted tiene dos eventos que es de lo mismo, no lleva coma. Si usted tiene un evento, bueno, dos eventos diferentes, ¿verdad? En este caso, usted pone la coma adelante de lo que es AN, ¿verdad? En la primera oración. Pregunta acerca de esta coordinating conjunction. Pregunta acerca de esta coordinating conjunction. Ok. Gracias por avisar que está lloviendo por algún lugar, ¿verdad? Ahí en San Salvador. No sé si es en San Salvador o en algún otro lugar. ¿Preguntas? Yo tenía una duda. Dígame. Pero es con respecto al vocabulario y a la pronunciación. Dígame. Ahí donde dice, ¿cómo sería la pronunciación y la traducción? We got up. She got up. Ella se levantó. Ella se levantó. Ella se levantó. She got up. She got up. Yo decía ahí donde dice, we put a coma. Ahí donde dice la indicación. Dice, the subject of the event is different. We put... We put a coma before an. En este caso nosotros ponemos una coma antes del an, ¿verdad? O antes del i. Antes del i. ¿Así sería? ¿Esa sería la traducción que usted andaba buscando? No, yo decía la traducción de la palabra put. Poner. Ah, ya. Gracias. Bueno. Eso es poner, ¿verdad? Poner. Put. Es poner, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta con respecto a esta coordinating conjunction? ¿Pregunta? ¿No hay preguntas? No, yo he dicho. No, ok. Bye, tenemos but. But es el famoso pero, ¿verdad? Este es el pero. Entonces, este pero dice que it's used to connect events when we do not expect the second event. En ese caso es para conectar dos eventos donde nosotros no esperamos un evento secundario, ¿verdad? When the subject of the event is the same, we don't repeat the subject. En el caso, ¿verdad? Cuando el sujeto de este propio evento es el mismo, nosotros no repetimos el sujeto. They run but miss the train, ¿verdad? Ellos corrieron pero perdieron el tren, ¿verdad? Entonces ya no tiene usted la necesidad de volver a repetir ese day, ¿verdad? De nueva cuenta. When they, when the subject of the event is different, we put a comma before, but, 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 Julia can't write, but she can't, right? But Sonia can't, en este caso. Lucy was very tall, but she wasn't nice, right? We don't expect the second idea, right? En este caso, nosotros acá, cuando usted tiene un, bueno, lo que es un sujeto, ¿verdad? Diferente, usted le pone una coma al principio, ¿verdad? Que es casi lo mismo que en el en, ¿verdad? Pero acá dice que son eventos y sujetos, ¿verdad? Y acá es casi lo mismo. En el caso de la segunda idea, nosotros tenemos a la misma Lucy, que nos dice que la Lucy es alta, pero que no es muy amable. Entonces, cuando nosotros tenemos una idea secundaria que no se espera, en el caso que sea positiva, usted la puede poner con bat. Y no tiene la necesidad de llevar la coma, ¿verdad? Como lo que sería en el en. Casi que es lo mismo con dos cuestiones diferentes. Si ustedes se fijan, la connotación del bat es un poquito más negativa que la connotación del en. Porque en este caso, bat, como les comentaba, es el famoso pero, ¿verdad? Pero algo pasa, ¿verdad? Pero eso sucede. Y el en, en este caso, es y, y algo que da una continuidad, ¿verdad? Entonces, acá esa sería la diferencia entre en, en, bat. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario. Duda, comentario. ¿No? 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 ¿Seguros? ¿Sí? Ok. Bueno, si están seguros, eso está muy bien. Esas serían las Coordinating Conjunctions, ¿verdad? El OR, no recuerdo si estaba en el módulo pasado. Yo me acordaba de en, 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 a, o regáleme un segundo. Una preguntita. Diga, diga, dígame. Y los, el que dice also y however, serían las mismas funciones coordinativas. ¿No? Las Coordinating Conjunctions son dos cosas diferentes, son cosas diferentes a lo que son los Adverbial Frequency. Porque estas, como bien lo dice la palabra Conjunction, ponen dos cosas juntas, ¿verdad? Ponen dos cosas juntas al hacer, al hacer coordinación de algo, ¿verdad? Que coordinan, por decirlo así, como lo dice la palabra, coordinan dos oraciones. Ya sea del mismo sentido, ¿verdad? O con el mismo sujeto, o el mismo evento, o un evento diferente por cada una de ellas. En cambio, las otras que son, pues, always, sometimes, usually, todos esos los que vimos anteriormente, esos se llaman Adverbios Frequency. Se llaman adverbios de frecuencia. Por lo tanto, en este caso, el adverbio le está modificando el verbo con que tantas veces usted repite esta oración, ¿verdad? Si yo digo, I always sleep late at night, en este caso, ¿qué me está modificando ese always? El dormir, ¿verdad? En este caso, el dormir. Yo siempre me duermo tarde por las noches. Entonces, son dos cosas diferentes. Estas Coordinating Conjunction le ayudan a unir oraciones, ¿verdad? Veámoslo de esa manera para simplificarlo. Le ayudan a unir oraciones, ya sea del mismo o diferente evento. Y lo que son los adverbios de frecuencia le dicen con qué tantas veces o qué tantas veces se repite en un periodo de tiempo la actividad que usted está expresando, ¿verdad? En este caso, acá, si ustedes se fijan con las Coordinating Conjunction, nosotros ya necesitamos una oración. Una oración ya compuesta totalmente, ¿verdad? Ya tiene su sujeto, ya tiene su verbo, ya tiene su complemento, ¿verdad? Entonces, necesitamos dos oraciones ya completas para poderlas unir con ellas. En cambio, allá, nosotros queremos saber con qué tanta frecuencia la persona duerme. Por ejemplo, how much or how long, right? O qué tanto duermes durante la noche, ¿verdad? O cuántas horas, how many hours do you sleep at night? Por ejemplo, I usually sleep seven hours. I usually sleep six hours. Entonces, en este caso es con qué tanta frecuencia o qué tantas veces se repite la acción, ¿verdad? Dentro de algo. En el caso de los adverbios de frecuencia. No sé si ahí le aclara la pregunta o quedamos. Todavía no. O sea que también podría decir, digamos, en la última oración, podría decir, Lucy was very tall, however she was nice. However. Pero however, en este caso es sin embargo. However es otra cosa. No es una coordinating conjunction. Las coordinating conjunctions son los fanboys, ¿verdad? ¿Estaría incorrecto entonces? No, no está incorrecto. Sino que simple y sencillamente a usted me está utilizando otra cosa. Porque me está diciendo, sin embargo, ¿verdad? Ese however es otra cosa. Porque el however va junto con el even though, el although. Y también van a ver el either or, o el neither or, ¿verdad? O el neither nor. Entonces, son tres cosas bastante diferentes. Sí está bien. Ajá. Sí está bien. Porque sí está bien. Pero el significado ya no va a ser el mismo. Porque ya no va a ser el mismo. Ya no me está coordinando las oraciones. Entonces, aquí, si usted me dice however, yo le puedo entender que sin embargo no era muy amistosa o no era muy buena. Y que quizás, probablemente, a estas alturas haya cambiado la persona. Pero con lo que es la cuestión del bad aquí, ¿verdad? Era bastante alta, pero era mala. Y probablemente sigue siendo mala y alta. ¿Verdad? No ha cambiado. Entonces, con ese however, puedo yo entender que tal vez con el tiempo, desde que yo dejé de verla, la chica cambió, ¿verdad? O la persona cambió. Ok. Gracias, Fátima. Gracias. Póngame los que estén teniendo problemas con, bueno, donde esté lloviendo, ¿verdad? Si está lloviendo y ustedes sienten que por algún motivo va a haber corto de energía o algo puede pasar con las conexiones, por favor, escríbanme en el chat de WhatsApp también para yo tenerlo presente. Si son tan amables. ¿Verdad? Si ustedes son tan amables. ¿Verdad? Entonces, sí, ese however, ¿verdad? Ya es otra cuestión porque lo van a utilizar para otras cosas, pero no exactamente para coordinar oraciones, ¿verdad? Para coordinar oraciones ustedes van a utilizar otros. Son conocidos como los fanboys, ¿verdad? Así se llaman, fanboys. Se le conocen así porque cada una de las letras es una coordinada en conjunction. Entonces, lo van a ir viendo un poquito más adelante porque sí son varias, no solamente son estas dos más el or, ¿verdad? En este caso son varias, entonces ahí sí, pero no nos está mal la oración, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Porque ese however es sin embargo. However y abre la situación a otra oportunidad, ¿verdad? A otra oportunidad. No sé si le contesté a su pregunta, Rolando. Sí, sí, gracias. Ok. ¿Alguien más preguntas? Con la Coordinating Conjunction. Dígame, Jenny. Dígame, Jenny. La escuchamos. ¿Me puede explicar sobre a dónde tiene que ir la coma? Porque si veo que un ejemplo sí lleva la coma y la otra sí no lleva coma, ¿verdad? Sí, en el caso que los eventos sean diferentes y el sujeto también sea diferente, ¿verdad? Si hay un evento que es, bueno, puede que el evento sea el mismo, pero el sujeto es diferente, ¿verdad? Porque acá tenemos el evento de lo que es la manejada, ¿verdad? De la conducción, poder conducir. Estamos hablando acerca de Sonia y de Julia. Entonces, el evento es el mismo, pero el sujeto es diferente. Aunque usted tenga el mismo evento, pero si su sujeto es diferente, usted tiene que llevar la coma, ¿verdad? En este caso nos dice acá, when the subject of the event is different, we put a coma. Aquí de nueva cuenta, el evento y el sujeto son diferentes en lo que es el en. Entonces, usted lo puede asociar así. Ella se levantó, él se puso a cocinar. Cuando usted tenga un sujeto y un evento diferente, usted debe de llevar la coma, ¿verdad? Véanlo de esta manera. Si mi sujeto es diferente, coma. Si mi sujeto es igual, no lo lleva, ¿verdad? Para que no nos metamos en el evento, porque en este caso casi el evento tiene bastante relevancia, porque uno se levanta y el otro cocina. Ahí son dos eventos diferentes y son dos sujetos diferentes. Pero en este es dos sujetos diferentes, pero el evento es el mismo, que es conducción. Entonces, lo que acá ustedes pueden asociar es que si mi sujeto es diferente, aunque estén hablando del mismo evento, yo tengo que poner la coma. Pueden asociarlo así, para que no haya mucha confusión con el evento, ¿verdad? Entonces, sujeto diferente, coma. Sujeto diferente, coma. Mismo sujeto, no coma. Mismo sujeto, no coma. Aunque se repita el pronombre, ¿verdad? Porque acá nosotros tenemos Lucy y en el otro tenemos She, ¿verdad? Y acá yo tengo It's very kind and it's my friend. Entonces, aunque usted vea una repetición en sujeto, usted no va a poner la coma, ¿verdad? Porque ya son dos ideas secundarias las que usted tiene, ¿verdad? Entonces, ahí, si su sujeto es diferente, ahí va la coma. Así lo pueden asociar. Sujeto diferente, coma. Ok, gracias Angie, gracias Angie. Bueno, Jenny, ya saben. Gracias por avisarme, ¿verdad? Ahí todos me avisan que están teniendo problemas. Por acá no está lloviendo. ¿Dónde más está lloviendo? Cuéntenme. Teacher, yo le escribí el WhatsApp porque yo vivo aquí en San Rafael Cedro. Aquí por Coguete. Ok. Y aquí está lloviendo y hubo un apagón y me sacó de... ¿La sacó de Zoom? De Zoom. Pero yo sé que está aquí, Cecilia. Yo sé que está aquí. Sí, por cualquier cosa, ¿verdad? A mí se me va la... Escucha, miren, perdónenme. He andado un poquito desorientada. Pues, ya saben. My body pleasure goes up. He andado un poco desorientada, chicos. Si ustedes me ven así como que, ¿verdad? Este, mi presión arterial se subió de una manera increíble. Entonces, now I'm just facing that I need to put it in the level that I need to have it. Estoy ahorita... Estamos luchando para que llegue al nivel que está. Entonces, si se me pasa algo, háganmelo saber. Créanme que no lo estoy haciendo así como que, ¿verdad? Agrede, la teacher no nos está poniendo atención, sino que simple y sencillamente hay un momento en que mi cabeza, ¿verdad? No trabaja bien, así que lo lamento mucho. Este, vamos a continuar. Entonces, tenemos acá estas, ¿verdad? And and but. Eran las que yo pues le tenía acá y me falta una, que es el or, ¿verdad? En este caso, el or, usted puede tener dos alternativas, ¿verdad? Con lo que es or. Con or, son dos alternativas. ¿Qué quiere decir eso? En el caso, ¿verdad? Yo le ofrezco café o té, ¿verdad? Café o té. You can drink coffee or tea, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Cuando usted tiene dos opciones, usted va a utilizar or. ¿Qué quiero decir con esto? Trégálenme un segundo. Vamos a ver. Miren qué. Ok. Dos cosas diferentes, ¿verdad? Muy bien. En el caso de or, ¿verdad? Como les mencionaba, es la otra coordinating conjunction que, pues, es la que ustedes van a ver por el momento, ¿verdad? Por el momento que es or. Or, usted la va a conocer for options. ¿Verdad? Para opciones. Cuando usted tenga opciones, ¿verdad? Este, le voy a poner un ejemplo en español. Puedes tomar café o té gratis, digamos. Y acá tenemos un ejemplo en español. Ese puedes, ¿verdad? El sujeto está tácito. ¿Cuál es el sujeto tácito? El sujeto tácito es cuando usted sabe que ahí hay uno, pero no está escrito. ¿Verdad? Nosotros sabemos que nos estamos refiriendo a usted, a su persona. Ese es un sujeto tácito, ¿verdad? Está ahí. Sabemos que me están hablando a mí, pero no se refieren directamente a mí. Entonces, you can drink coffee for free. Sí, ¿verdad? El or, usted lo va a utilizar con lo que es opciones. Cuando usted le quiere dar opciones a una persona, ¿verdad? Usted le quiere decir, está para escoger entre esto y esto. ¿Cuál de los dos? ¿Verdad? Esas son las opciones. O usted le puede empezar a mencionar, you can drink coffee, soda, ¿verdad? Soda, what else? Juice or tea, ¿verdad? Juice or tea. Y ahí nosotros ya tenemos, pues, diferentes opciones, ¿verdad? Gracias, Jacqueline, le agradezco mucho. Gracias, gracias. Y acá tenemos nosotros, ¿verdad? Diferentes opciones. Entonces, este or es para cuando usted da opciones. Tiene esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Esto puede ser de una sola categoría de cosas o usted puede tener de diferentes categorías, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? En este caso, de lo mismo. Acá la categoría son bebidas, ¿verdad? Lo que estamos viendo para beber algo. Porque tenemos café, soda o té. En este caso puede ser de la misma categoría la situación o de diferente categoría, ¿verdad? Pero por lo general es utilizado antes de expresar otra alternativa, ¿verdad? Otra alternativa de lo que usted está dando, ¿verdad? Por ejemplo, le dicen muchos, puede pagar en cash o con tarjeta, ¿verdad? Por ejemplo, you can pay on cash or with card, ¿verdad? Entonces, usted puede pagar de dos maneras diferentes. Entonces, ahí está dando una alternativa. El or es para eso, para opciones o alternativas, ¿verdad? Y ese sería en, but, and or, ¿verdad? Preguntas acerca de esto. ¿Question so far? Si podemos hacer una oración con categoría diferente, un ejemplo. Un ejemplo con una categoría diferente. Veamos, menciónenme una a ustedes en español. Ir al parque o ir a la playa. Y aquí le podemos agregar otra cosita. Miren que se me olvida esta palabra, chicos. ¿Alguien que me acuerde? Es una... W... 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 This one, right? C-H... ¿Cuál es el que tú prefieres? Y aquí le podemos agregar un poquito más. We can go to the beach or the park. Which one do you prefer, ¿verdad? ¿Cuál es el que tú prefieres? Y así sería con una categoría diferente de lugares, ¿verdad? Pero usted le está dando la opción a la persona de ir a diferentes lugares, ¿verdad? De ir a diferentes lugares. Y es así. Réganme un segundo. Which one, ¿verdad? Which one do you prefer? ¿Verdad? Which one do you prefer? ¿Cuál tú prefieres, verdad? Podemos irnos a la playa o al parque. ¿Cuál prefieres? Entonces, pues ahí se viene la categoría diferente, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta con respecto a esta Coordinating Conjunction? ¿No? ¿Todo good? Fíjense que ya se nos acabó el labor. Esta cuestión de ir cronometrando. ¿O no bien lleva eso? Le voy a pasar lista, por favor, si hay alguien que no le sirva el micrófono, que está teniendo problemas de audio por la lluvia. Aquí, ¿verdad? Escríbame aquí, 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 al chat para poder, si alguien me está diciendo que está lloviendo. Dios mío. Sí, muy bien. Para mañana, ¿verdad? Vamos a continuar practicando porque acá teníamos esto. Vamos a utilizar las Coordinating Conjunctions con esta situación y nos vamos a mover a lo que es la práctica del, ¿cómo se llama eso? De lo del presente simple y el presente continuos, ¿verdad? Kevin, gracias, Kevin, por avisarme. Muy bien, le voy a pasar lista. Me regalan un presente, por favor, si son tan amables. Abran Orlando, aquí lo vi. Adriana Lucía. Adriana Lucía. Ahí estaba. Alba Colombina la vi a entrar. Sí, ¿verdad? Gracias. Anderson Rolando, aquí está. Angie, aquí está. Ariel Adonai, aquí está. Brian, yo lo vi al entrar. Carlitos ha estado participando. Carito, la tengo por aquí. Llamo a la mujer, se lo dice. Carito, Carito Esmeralda, ¿sí, no? Sí, sí. Sí, gracias, gracias, muy amable. Ceci, aquí está. Cristela. Cristela, gracias, muy amable. Gracias. Daniela. Ok, Elizabeth, Raquel, yo sé que está aquí. Eric, está por acá. Gracias, muy amable. Fátima del Carmen, yo sé que está aquí. Fátima Guadalupe, gracias. Yo sé que está aquí. Flor, también aquí estaba. Flor Esmeralda, también, ¿verdad? Presente. Gracias. Herbert David. Presente. Gracias. Helen Esther, yo la vi. Helen Gladys. Gracias. Jacqueline, aquí está. Jenny, aquí está. Catherine Lizette. Aquí estoy. Gracias. Kevin Eduardo, aquí está, ¿verdad? Kevin Emanuel, también. María Concepción. María. María. No, ok. Y Rolando Eliseo. Sí, ¿verdad? Presente. Gracias, muy amables. A mí no me ha mencionado. Como no vais, aquí la tengo. Está presente. Sí. Gracias. Ya sabes, como los estaba viendo que aquí estaban, ¿verdad? Entonces, pues, ya los puse por acá. Así que sin más que agregar, señoritas, caballeros, nos vemos el día de mañana. Primeramente, Dios. Si sí lo permite. Y si no, pues, pues, va a haber alguien más. No van a quedar solitos. Ah, se lo estoy bromeando. Pasen buenas noches. Ay, no. Descansen. No. No es cierto. See you tomorrow. Take care. Descansen. Mejor. Gracias. 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 Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye, me. Bye.